El cuadro de estudiantes se vio el hambre, la ansia de conseguir gol Viene por supuesto al minuto 10 Pérez Que manda para de Sábato que alcanza también a intervenir la jugada Intentando el remate, pero el portero Silva aparece en dos ocasiones brillantemente Al minuto 13 vendría esta jugada de Verón por parte de un tiro prácticamente libre Viene de Sábato que de cabeza impacta el esférico para el 1 por 0 que escribiría la historia Con colaboración del central de parte de Defensor Sporting Richo Que también alcanza a Rosario de Valón Y luego después vienen las tarjetas rojas con unas provocaciones la verdad Muy muy tontas, tienen que salir con Roja, Curbelo y Angelini Minuto 70, una jugada que estaba aprovechando el equipo de estudiantes de La Plata Una vez que el equipo del Sporting se había ido completamente al abordaje Bocelli que intentaba ahí en el disparo Y después esta otra que vino de parte de Andújar Para brillar también como gran arquero Salvó varias que estuvo en el partido Creo que eso fue fundamental también para mantenerse con esa victoria del equipo de estudiantes Que bueno, mientras vemos los números En su mayoría los disparos a gol favorecieron al equipo de estudiantes Y que bueno, los dos equipos tuvieron que lidiar con las ausencias notables Eran dos hombres insignias, dos hombres con liderazgo como fue Curbelo y Angelini Pero creo que lo sufrieron de buena forma Pérez que bajó para unirse a Celaya de Sábato también En la zona defensiva de parte de estudiantes Hicieron muy buen complemento Y por parte de Defensor Sporting vino a suplirse con la presencia de Marchand Aunque Marchand no brilló como lo hizo con el equipo de Boca Juniors Creo que dejó cuentas pendientes ahí